El Cabildo de Gran Canaria, Mogán y el sector del taxi crearán una comisión para lullar contra el intrusismo en el municipio. El Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Mogán y una representación del sector del taxi crearán una comisión permanente de trabajo para lullar contra el intrusismo en el transporte en el municipio y normalizar y mejorar la convivencia del sector. Tras una reunión con la primera teniente alcalde de Mogán, Pino González, el concejal del área Juan Carlos Ortega y representantes de seis colectivos de taxistas, el consejero de Transportes y Movilidad, Juan Francisco Trujillo, explicó que la comisión analizará la situación y ofrecerá propuestas y abordará las relaciones con el sector del transporte en San Bartolomé de Tiracán. Trujillo explicó que es difícil ofrecer una cifra del grado de intrusismo en el municipio, pues se da tanto en el transporte turístico y de ocio como en el discreccional y las limusinas, y es una zona turística con un importante nivel de movilidad. El intrusismo forma parte de la economía sumergida y es muy difícil de combatir porque muchas veces cuenta con la convivencia y cooperación de algunos establecimientos y burlan fácilmente los controles. El consejero resaltó así mismo el deseo de cooperación de todas las partes para lograr objetivos en los próximos meses, ante el inicio de la temporada alta del turismo en octubre. Por su parte, el concejal Juan Carlos Ortega explicó que la comisión establecerá una metodología de trabajo y un protocolo de actuaciones y agradeció la predisposición de los asistentes. Salimos muy satisfechos de la reunión que se mantuvo porque queríamos que el consejero conociese de primera mano cuáles son las inquietudes que tiene el sector del taxi en Mogán. Cuando hablamos de intrusismo no tenemos que obviar que también hay otros problemas que afectan al sector del taxi. Y cuando digo salimos satisfechos de esa reunión fue por el compromiso adquirido por los diferentes sectores del taxi en Mogán, ya que uno de los requisitos principales que nosotros les pedíamos es que no se asociara, sino que hubiese un representante de todos, a pesar de que defienden diferentes intereses, por decirlo así, sí que sus problemas son los mismos. A la hora de trabajar, como yo les expuse, nuestros recursos son mínimos y no podemos abarcar todos esos problemas. Entonces, la decisión de que ellos tengan una portavocía, de que nos trasladen los problemas uno a uno para poder ir atajándolos poco a poco, creo que es la mejor opción y así ellos lo han entendido. En ese sentido también es de agradecer la predisposición que tiene el consejero en ayudarnos a poder intentar aliviar esta lacra que está sufriendo el sector del taxi, no solo en Mogán, sino en toda Canarias y creo que en toda España. Además de esa reunión, el propio consejero se comprometió a crear una comisión, a estar en permanente contacto para buscar una solución, como bien dice, del intrusismo. Sí, es que el tema del intrusismo es bastante complicado, porque cuando hablamos de intrusismo tenemos que hablar de particulares que se dedican a realizar el transporte sin tener autorización. Controlarlo para nosotros es muy difícil. Sí es cierto que a veces tenemos matrículas y directamente nos indican quiénes son esas personas, pero claro, una vez salen de nuestro territorio, por decirlo así, ya se nos escapan a nuestras competencias. Entonces, en ese sentido, el consejero, con una serie de medidas que va a tomar en el aeropuerto, porque muchos de ellos se dedican a trasladarse al aeropuerto y demás, a base de controles con sus inspectores y de la Guardia Civil, pues intentaremos por lo menos minimizar ese daño que esta gente está causando a los taxistas. La Federación Internacional de Folclore destaca a Mogán como escenario de su festival. La Federación Internacional de Folclore destacaba el crecimiento del Festival Internacional en Mogán como plataforma para difundir la cultura en un entorno especial que es una maravilla, indicó el vicepresidente del colectivo, José Antonio Viñas. El festival se inauguró durante la noche de este jueves 15 de septiembre en el puerto de Mogán y contó con la agrupación local, el Mogán, como anfitriona en representación de Canarias. Viñas ha agradecido la participación del Ayuntamiento de Mogán en este evento, en el marco del Festival Internacional de Folclore por segunda vez. Se trata de un festival que crece cada edición y en esta participan tres grupos internacionales, compuestos cada uno por 24 personas. Asimismo ha subrayado la promoción que supone para el folclore y el municipio turístico de Mogán, que se hará efectiva a través de los recursos de la propia Federación Internacional como uno de los más destacados por su ubicación y calidad. Al acto celebrado en el kiosco de la Plaza Pública del puerto de Mogán, acudieron numerosos turistas y residentes que se mostraron animados por la exhibición de bailes y cantos tradicionales, así como una amplia representación de los concejales del grupo de gobierno encabezados por la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno. Tomás Steger y Emma Villan, ganadores del primer Challenge Mogán Gran Canaria. El joven Tomás Steger salzó con la primera edición del Challenge Mogán Gran Canaria, en una emocionante y durísima carrera con Manuel Kuhn, al que superó en la carrera a pie. El triatleta austríaco registró un tiempo de 4 horas, 14 minutos y 25 segundos, seguido del especialista suizo a 2 minutos y de Domenico Pazuelo en casi 3 minutos y medio. El primer español fue Uxío Abuin en el sexto puesto. Steger consigue su primera victoria en el circuito internacional, dando la sorpresa frente a los grandes favoritos en una carrera de media distancia. Este triatleta de 24 años ganó en una carrera bastante técnica por la exigencia de sus recorridos en ciclismo y carrera a pie, entre Anfi del Mar y Playa de Mogán, y el altísimo calor reinante en la mañana del sábado, 17 de septiembre, en la sede de Amadores. En la categoría fémina, la victoria fue para un aplastante Emma Villan, con un tiempo de 4 horas, 42 minutos y 30 segundos, seguida de Gurut Sefrades a casi 8 minutos y Sarah Lord a más de 10 minutos. La deportista vasca tuvo una gran remontada que le llevó al segundo puesto en su preparación de cara al Campeonato del Mundo Ironman de Hawái, la prueba más prestigiosa de este deporte a celebrar el 8 de octubre. En el trialón corto o disciplina olímpica, el ganador fue Orlando Delgado, seguido de Nico Domínguez y Gabriel Lalogia. En féminas, la victoria fue para Claudia Domínguez. El estreno del Challenge Family en Mogán contó con la presencia de la alcaldesa de la localidad Gran Canaria, Onalia Bueno. El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres y el director de los hoteles Gloria Palas, José María Mañaricúa, patrocinadores de este evento con la colaboración de la Federación Canaria de Triadrón. El Challenge Mogán Gran Canaria se ha reconocido como uno de los grandes eventos del proyecto Gran Canaria Isla Europea del Deporte. Este Challenge Mogán Gran Canaria nace con suerte, ya que en su estreno será prueba puntuable del Campeonato del Mundo organizado por la reconocida marca Challenge Family. Un ambiente festivo deportivo, creo que inmejorable, espectacular. Lo que se está viviendo hoy aquí en Amadores, en Mogán, la verdad que esta primera edición de la Challenge Mogán Gran Canaria, para ser la primera edición la verdad que estamos muy contentos con cómo ha evolucionado toda la prueba. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder estar celebrando esto hoy aquí. Bueno, emocionante, sobre todo la llegada. Todos los corredores han coincidido en algo, dura, dura, porque es verdad que el recorrido de bici se las tenía y también el de la carrera se hace largo, pero bueno, ahí están. La verdad que estos tíos y tías son una valiente y uno valiente. Sí, la verdad que impresiona ver cómo llegan a meta, sobre todo los de la larga distancia. Incluso algunos de ellos han tenido que recibir asistencia al llegar a la zona de box, porque vienen bastante tocados. Por cómo han analizado la prueba, todos coinciden en lo mismo, que ha sido bastante dura, una prueba bastante dura. Y con lo cual, aparte de disfrutar del espectáculo, sobre todo del recorrido de la sección de bicicleta, sí han todos llegado al mismo punto de encuentro a la hora de analizar la prueba que lo pan y vene que hay en el circuito de bici, es bastante complicado. Bueno, habrá tiempo de sacar valoración, porque lógicamente una prueba de este tipo hay que valorarla con mucha tranquilidad, pero bueno, rápidamente, no sé si has podido hacer ya en tu cabeza una valoración de cómo ha transcurrido todo, si todo se ha cumplido un poco como todos ustedes esperaban. Sí, las expectativas yo creo que se han cumplido si no al 100%, al 98%, siempre hay cosas que hay que mejorar. Vamos a trabajar para mejorarlo, porque esa es nuestra responsabilidad, que esta edición no se estanque, que vaya más. Y tenemos que hacer de esto algo grande en futuros tiempos. Bueno, Luis, te dejamos porque todavía queda mucho por delante, felicitarte, felicitarnos todos al final en general, como decimos siempre, porque este tipo de pruebas son un bien para todos. Ustedes son parte implicada de esto, muchísimas gracias a Radio Televisión Moga por cubrir todo este evento de la forma en la que lo han hecho, con Radio Indirecto, la verdad que desde aquí, al director, a ustedes, a los empleados, muchísimas gracias, darles las felicitaciones por el trabajo, y a todas las partes implicadas, cuerpos de seguridad, emergencia, policía local, Cruz Roja, protección civil, no me quiero dejar a nadie atrás, hasta propio Puerto Rico S.A. que ha estado recibiendo cualquier tipo de propuesta con los brazos abiertos, a todas las empresas colaboradoras, al Gloria Palas, principal patrocinador del evento, Cabildo Insular de Gran Canarias, a su consejería de deporte, agradecimientos a todos. No quiero dejarme atrás a nadie, pero la verdad que muchas gracias. La verdad que tenemos que estar de enhorabuena, porque Mogán ha podido liderar en el sur de Gran Canaria, en Gran Canaria, esta competición de alto nivel, como es la Challenge, que viene para quedarse, esta es la primera edición, con 300 participantes, donde un 30% son europeos, mayoritariamente, y bueno, es lo que hemos dicho, no solo para que conozcan lo que es nuestro municipio, nuestra agrografía y nuestro clima, porque solo con los deportistas también vienen sus familias, es la mejor promoción deportiva y turística que podemos realizar con este tipo de eventos, porque al final ellos llegirán a sus países con un sabor muy bueno de boca, y al final hará que el año que viene, la segunda edición, en vez de 300, se duplicará seguramente, o triplicará la asistencia para competir en esta élite. Alegra ver también a los deportistas de nuestro municipio, es verdad que el turismo deportivo es algo que prima, sobre todo en este gran evento, pero ver también a la gente de aquí del municipio terminando pruebas de este tipo, algo que hace algún tiempo era impensable. Exacto, bueno, aquí tenemos a Willy García, conocido por todos nosotros, que va a competir allá donde pueda, a Noemi también, la compañera, y a otros tantos también que nos acompañan, a Ulises, así que estamos de enhorabuena, porque poco a poco se van incorporando a este mundo, todos aquellos moganeros y moganeras, que les gusta el deporte, les gusta disfrutar de nuestra orografía, y de lo que es en sí el municipio de Mogán, así que nos tenemos que felicitar, y poco a poco, pues cada día ir incorporándonos a esta modalidad deportiva. Todavía es pronto para sacar una valoración final, como lo decía el concejal antes, la valoración aquí hoy es positiva, pero bueno, seguramente se trabajará para seguir impulsando un evento, y como dices, que no sea de un día, sino que llega para quedarse, ¿no? Exacto, así es, y sobre todo también porque hemos conseguido que la iniciativa privada del municipio también se incorpore a este tipo de proyectos, que es algo que estamos trabajando poco a poco, no sea lo que sean las administraciones, lo que corran con los gastos de este tipo de eventos, sino que también sean las empresas del municipio, tanto desde las grandes hasta las pequeñas, para que apuesten por esta modalidad, porque estamos hablando de deportivo, pero también sabemos que lo cultural y educativo también se están implicando. Así que ese es el trabajo que desde el grupo de gobierno se está haciendo, y decir nuevamente, es una gran competición, Mogán ahora está a nivel internacional mejor posicionado, y es lo mejor que nos puede pasar combinando el turismo con el deporte, y así tenemos que seguir trabajando. Ella venía con un sobrepeso, sobre todo un sobrepeso no, sino un poquito de mucho volumen de la temporada, y durante dos semanas ella va ahí con un problema de cintilla, y al final en el kilómetro 11 por ahí no quise arriesgar más, y ya me paré tranquilito, tenía que acabar porque era en el pueblo, pero realmente me dolía muchísimo, pero bueno, había que acabar porque era aquí, y así hemos hecho. Bueno, hay que decir que yo, que te he estado siguiendo un poco durante toda la carrera, también he tenido entre los 10 primeros prácticamente todo el tiempo, menos los últimos, creo que 5 o 6 kilómetros de la carrera a pie. Sí, he salido de una buena natación, después la bicicleta bien también, y yo sabía que esta onda aguantaba bien, yo sabía que la cintilla ahí me iba a tirar, y a lo mejor me hubiese dado en el kilómetro 5 como me hubiese dado en el kilómetro 18, así que me dio por ahí por el 10, felicidad a todo el mundo, felicidad a los del Fermarquín, a Alex, a todo el mundo que han hecho un carrerón, y a la organización que creo que ha estado muy bien. Oye, te conocías al circuito, he escuchado incluso a los extranjeros, todo el mundo coincidiendo en la dureza del circuito, ya lo comentábamos ayer, se ha confirmado, esas subidas y bajadas, no hay tiempo para recuperarse. Es exagerado, la bici no recuperas en ningún momento, pero la carrera a pie es brutal, y encima tocando la arena, llega un momento que dices, pero esto es tan duro, pero bueno, es lo bonito de este deporte al final, y es lo que hace que la recompensa sea y estén más satisfechos aún. Pues nada, Willy, te dejo descansar, muchísimas felicidades, y ojalá que se repita un evento de este tipo de Mogán nuevamente. Felicidades a ustedes, y sobre todo al ayuntamiento por organizar esto, al gobierno canaria, al cabildo, y cómo no, no podemos olvidar de protección civil, la policía que ha estado toda la mañana en esas rotondas, desde las 6 de la mañana, ayudándonos para que no pasara nada, y a los ciudadanos por tener un poquito de manos flexibles y hacernos que esto sea posible. Primero del municipio en la prueba corta, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? No, no, bueno, primera cosa tengo que dar un gracias al municipio porque es una prueba tan espectacular, ayer te hablé, salió todo bien, fantástico el día, fantástico el recorrido, fantástica los atletas, fantástica la gente, y por mi parte que yo he hecho la competición corta, bueno, me salió todo bien, llegué octavo, octavo, el primero del municipio, soy muy contento, pero la sorpresa más importante es que en distancia larga tenemos a mi hermano que salió sexto de la categoría de etá, en buena posición también, juntos con los profesionales. Se llama Francesco, y ahora hablamos un poco con ellos, y se le da trucos. Claro, que le preguntamos más que nada, ¿viene a Mogán? ¿Ha venido a Mogán solo a correr la prueba, Francesco? Sí, exactamente, Francesco fue invitado por parte de, lo he hecho una invitación yo, para competir, porque es su característica la distancia larga, y este tipo de recorrido, porque en bici él va muy bien, y tiene una buena carrera, le gustó mucho la vacaciones, como primera cosa, bueno, venga, habla, que habla en italiano, que no sabe nada de español, bueno, bueno, porque nos habla en italiano, las sensaciones, y tú nos traduces, sensaciones del día, Es ha sido bello, el percorso es dificultoso, pero es bello, la corsa es tan bella, pero es difícil, pero lo espectáculo, las salidas, las descesas, todo es bello, es ha sido una bella gara, estoy contento. ¿Repite que Mogán, si va a repetir el año que viene, si la hay, esta segunda división? la voy a hacer el próximo año. guardamos, si son siempre 43 años, si es posible. dice que tiene 43 años, yo le tengo 50 que hago yo, entonces los dos hermanos van, vamos siguiendo, vamos siguiendo, seguramente, él dice que la prueba ha sido muy espectacular, es contento de estar aquí, el recorrido de bici le gustó mucho, también lo de carrera duro, pero fantástico, fantástico, esto es. Alejandro León, el mejor Moganero en línea de meta, en la distancia larga, amigo, no sé si alguna vez te esperabas algo, algo tan grande como lo doy para ti, me imagino. No, no, que va, llevo un año en el triatlón, y este es el primer triatlón, de media distancia que hago, y la verdad, no me esperaba este resultado, y estoy muy contento, la verdad, no me lo esperaba, estoy... te ha ido mejor de lo que esperabas, porque el agua, que ha sido más difícil para ti, o has ido todo el día, todo el día bien, con buenas sensaciones, me imagino, porque por el tiempo, y cómo has llegado, veo que has llegado con muy buenas sensaciones. Yo, lo que más se me dio fue la natación, porque, eso es lo que más flojo tengo, pero después en la bicicleta, poco a poco, de menos a más, comiendo bien, fui remontando, fui remontando, y después a carrera, me encontré bien, la verdad, y guardando un poco de fuerza, para después tirar a la última vuelta, la verdad. Porque sí, porque después de 90 en bici, hacerte 21 corriendo, hay que estar bien, Alejandro, has llegado entero, ¿podrías a lo mejor continuar? No sé yo. Sí, ahora, a casa, descansar, y ya mañana otro día. Alejandro, muchísimas felicidades, amigo, y nada, oye, me gustaría también que valoraras el Challenge, ¿cómo has visto el evento en general? ¿Algo importantísimo para el municipio? Sí, sí, la verdad que, es un acontecimiento muy grande, va, y el circuito, la verdad que, me gusta mucho, porque el circuito, es duro, de subida y bajada, que hay que tener, buena bicicleta, para, para hacer una buena media, y, me gustó, y el circuito a pie, duro, también, el curso escolar 2016-2017 de Mogán, comienza con amplias mejoras en los centros educativos, gracias a los 250.000 euros invertidos por el ayuntamiento, la alcaldesa de Mogán, la alcaldesa de Mogán, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, dio la bienvenida al curso escolar 2016-2017, visitando, junto a varios concejales de la Corporación Moganera, la mayor parte de los centros educativos del municipio, los miembros del grupo de gobierno del ayuntamiento de Mogán, pudieron comprobar de primera mano, la serie de mejoras en los centros, tras la inversión realizada de 250.000 euros, durante los meses de verano, el ayuntamiento de Mogán, ha realizado una serie de obras de reforma, acondicionamiento y mejora, en todos los centros de educación del municipio, las actuaciones contempladas para todos los centros de Mogán, han sido, trabajos de pintura, y actuaciones de acondicionamiento, y mejora de jardines, de la misma forma, para cada centro, se han tenido en cuenta las prioridades y necesidades para efectuar determinadas obras. Sobre todo, bueno, la rehabilitación de las canchas, tanto del Artemis, como del Playa de Argueneguín, y aparte de dotar de sombras, a varios colegios, que en la zona que vivimos, pues, tenían mucha falta, mucha necesidad de sombra, para los niños, y para los usuarios, y después los trabajos propios de pintura y rehabilitación. Ya hemos hecho un avance importante, como decía la compañera, 250.000 euros de inversión, que en principio no lo teníamos previsto, pero una vez llegados al gobierno, vista la necesidad y la carencia, después de muchos años que tenían estos colegios, pues, se hacían necesarios y urgentes estas actuaciones. La concejala de Educación, Pino González, destacó que en un futuro próximo, comenzarán las obras de la nueva escuela infantil de Argueneguín. Por otra parte, en este curso escolar, empezará la primera edición del ciclo de cocina y pastelería, en el IES Argueneguín. Sí, efectivamente, hemos querido, la mayoría de los miembros del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Bogán, hacer hoy, durante la jornada de hoy, una visita a todos los colegios de nuestro municipio, para conocer, por un lado, de primera mano, cómo han quedado, el resultado de las obras que se han realizado durante el verano, y, por otro lado, para darles la bienvenida a este nuevo curso escolar que ahora comienza, un curso escolar que empieza, además, con muchas novedades, no solo por las obras que se han ejecutado durante el verano, se han invertido alrededor de 250.000 euros en obras para, en primer lugar, garantizar la seguridad del alumnado, y, desde luego, para enmendar, de alguna manera, el abandono y el deterioro que tenían y que sufrían estas instalaciones durante muchos años. Entonces, pues, se ha hecho esa inversión, 250.000 euros en obras que se han ejecutado durante los meses de julio y agosto. Por otro lado, también se ha hecho un gran trabajo desde el plan de empleo, las personas, los hombres y mujeres que forman el plan de empleo social, que han llevado a cabo un trabajo encomiable, pintando todos los colegios del municipio, deprisa y corriendo, porque el periodo de vacaciones solo duraba dos meses y había que hacer todos esos trabajos en esos dos meses, a los que quiero agradecer, de antemano ya, el trabajo no solo por el esfuerzo que han realizado, sino por el cariño con el que lo han hecho, ¿no? Como decía, pues, un curso que empieza con muchas novedades, porque, por un lado, no solo las obras, las infraestructuras educativas que se han mejorado, sino que, por fin, después de tantos años, se va a poner en marcha durante este curso la nueva escuela infantil de Arguineguín y también, además, empieza el ciclo de cocina y pastelería del Instituto de Arguineguín para incrementar la oferta formativa del municipio, que también llevamos demandando durante muchos años. Además, también se va a ejecutar la reparación del centro de adultos, donde también se va a instalar el aula escrita, la escuela oficial de idiomas, y además de otros proyectos educativos que vamos a poner en marcha. Como verás, pues, muchas novedades para un curso en que entendemos que la comunidad educativa de Mogán está muy contenta, debe estar muy contenta, y estar de enhorabuena, porque, por fin, después de muchos años, pues, se ponen en marcha proyectos y necesidades que llevan demandando desde hace muchísimo tiempo. Por su parte, la alcaldesa de Mogán, Gonellia Bueno, destacó que las actuaciones han sido un plan de choque de mejoras muy necesario en cuanto a las infraestructuras de los centros. Esto demuestra que apostamos firmemente por la formación, la educación y el empleo. Las inversiones que se han hecho han sido afectadas a todos los centros del municipio de Mogán, los que tenemos competencia a nivel municipal, donde se ha hecho un plan de choque de mejoras en cuanto a la infraestructura de los diferentes centros escolares, y, por tanto, lo que decíamos nosotros desde un principio, la apuesta siempre ha sido en formación, en educación y en empleo, y, bueno, y a los hechos yo creo que lo estamos poniendo en práctica. Congratularnos porque ha sido un trabajo coordinado con los centros directivos del municipio de Mogán, de cada centro, y, por tanto, aquí estamos para mejorar la calidad de los centros para nuestros niños y niñas del municipio de Mogán. Quedan algún tipo de remates que se irán haciendo a lo largo de estos meses, pero, bueno, lo gordo se puede decir que está concluido. La visita a los centros educativos de Mogán comenzó en el CEIP Artemis Emidán, donde los miembros del consistorio Mogánero, junto al director del centro, José Luis Real, se refugiaron a la sombra de la nueva cubierta de la cancha deportiva. La valoración muy positiva, obviamente estamos sorprendidos, admirados un poco de ver que un cambio sustancial en la forma de hacer las cosas, y, bueno, pues, como anecdócticamente he hablado yo tanto con la concejala como con la alcaldesa, pues, esto de llegar después del verano y encontrarse las cosas todas hechas y bien bonitas, bueno, pues, hace que también uno comience con más ilusión a enfrentarse a la labor de dirección del centro educativo. También los protagonistas de todo esto, que son los niños, ¿no?, que llegan y ven el color, que ven que las cosas están limpias, que están cuidadas, que están bonitas, pues, yo creo que eso hace también que los niños empiecen de otra manera y, por tanto, que las familias también comprendan que hay un equipo de gobierno que se preocupa por la educación. Vamos a ver si esto continúa así durante muchos años. Tras comprobar la gran mejora del pavimento de la cancha con su rehabilitación, la visita se trasladó al CEIP Playa de Arguineín, donde se sustituyeron planchas de amianto, se adecuó a una zona de sombra en una de las canchas y donde a falta de últimos trabajos queda por terminar la rehabilitación del pavimento. El director del centro, Juan Carlos Hera, valoró positivas las obras que se han acometido y que se llevan demandando durante varios cursos. Mira, la valoración es muy positiva. Se han acometido varias obras que veníamos demandando desde hace varios cursos que tenían una peligrosidad para el alumnado y otras obras de cuestión estética que también eran necesarias. La valoración es muy positiva. Dotar de sombra al centro y al alumnado ha sido una petición de años atrás que por fin se ha afrontado y eso para el alumnado es muy bueno. Evitamos el calor, evitamos lipotimias, evitamos problemas. Yo creo que el toldo ha sido lo más beneficioso. Luego hay que tener en cuenta el tema de las uralitas que también se han retirado que suponían una peligrosidad para todas las personas que estamos en el centro. Esas se han retirado ya por fin. No tenemos nada de uralita en el centro y entiendo que esas dos actuaciones han sido las más positivas. Los padres como todavía han entrado poco con lo cual el centro todavía no lo han visto del todo pero sí el alumnado y el profesorado están muy contentos, muy satisfechos. Es una mejora importante a nivel funcional, a nivel de seguridad y a nivel estético las obras que se han afrontado. Con lo cual la comunidad educativa está muy satisfecha y muy contenta. De la misma forma los usuarios del SEO Motor Grande ya disfrutan de un pequeño escenario con zona de sombra en el patio de primaria, una parte del jardín convertido en huerto escolar y aulas pintadas, explicó la propia directora Pino Pérez. Durante el verano se han realizado tres o cuatro obras. Una fue la pintura de todas las aulas que llevaban tres años sin pintarse, la sombra del patio de primaria, el jardín que se ha convertido en un huerto escolar y la gran colaboración del ayuntamiento en traernos material desde Las Palmas para que se puedan las clases ubicar que no tenían material. Yo creo que va a beneficiar a los 325 alumnos que hay entre primaria y infantil porque ciento y pico son de secundaria. Los trabajos de mejor acondicionamiento y reforma también se han llevado a cabo en los centros de educación CEIP Playa de Mogán, SEO Mogán y CEIP Casas de Veneguera. En el CEIP Playa de Mogán al ser un centro con pocos años se han realizado reparaciones de fontanería y otros trabajos menores mientras en el CEIP Casas de Veneguera se ha mejorado el pavimento de las aulas se han realizado trabajos de impermeabilización y se ha colocado un vallado en el huerto. Todos han puesto piso nuevo después también han impermeabilizado el techo que siempre se humedecía año tras año las ventanas han puesto los gestores nuevos también y el huerto han hecho han vallado todo lo que es el huerto y ha quedado muy bien todo genial y todo muy bonito a mí yo estoy encantada y ellos también que es lo importante. Los usuarios del CEO Mogán no tendrán que esperar en la entrada del centro al sol ya que dentro de las obras RAN se ha incluido la adecuación de una zona de sombra a la entrada del centro se ha rehabilitado una escalera que se encontraba en mal estado se han eliminado falsos techo y se han realizado varias reparaciones e instalaciones eléctricas. Fundamentalmente han sido la entrada del centro que se ha puesto un porche porque los chicos cuando llovía o esperando la guagua cogiendo mucho sol como puedes ver que aquí abunda el sol en nuestro municipio se quemaban en demasía y han puesto un toldo que da una nueva entrada al centro y luego en la parte secundaria hemos estado quitando unos falsos techos que se pusieron en su día que resultaron un fiasco los que se caían los chiquillos jugaban con él los rompían y lo más que hemos hecho aún se está haciendo es acondicionar los patios se están pintando se están quitando rejas que no se habían quitado nunca de los mismos patios los jardines cuando llovía se caía mucha tierra para abajo y se están subiendo sus muros pero fundamentalmente es un par de retoques para las necesidades que tiene el centro agradecidos por supuesto al ayuntamiento y a la consejería de educación las labores que han hecho de ayuda y que están más intentando que la consejería de educación haga más inversiones en el edificio de secundaria pero lo cierto es que este centro necesita mucho trabajo ha estado muy dejado de la mano de Dios y necesita mucho trabajo arriba animo a todos los padres del centro a que echen una manita para que esto siga mejorando que es nuestra idea estas obras muy bien comparado con otros años que no se había hecho prácticamente nada en el centro muy contentos pero insisto queda mucho por hacer agradecer nuevamente al ayuntamiento y a la consejería estas obras pero queda mucho trabajito por hacer en el centro el cabildo inicia las obras de construcción de la parada de guaguas preferente de playa de mogán paralizadas hace dos años el cabildo de gran canaria reiniciaba este martes los trabajos de construcción de la parada de guaguas preferente de playa de mogán paralizadas desde hace casi dos años por la quiebra de la anterior empresa judicataria según indicó el consejero de transportes y movilidad juan francisco trujillo tras la firma del acta de replanteo junto a la primera teniente de alcalde pino gonzález y responsables técnicos del proyecto trujillo detalló que la obra tiene un presupuesto de 162 mil euros y un plazo de ejecución de tres meses con el día 15 de diciembre como fecha límite para la finalización la nueva parada ofrecerá una imagen moderna y adecuada al entorno para los miles de viajeros tanto residentes como turistas que diariamente visitan la zona y que ahora tienen que acceder a las guaguas a través de un terreno sin asfaltar añadió el consejero la obra empezó se adjudicó en el año 2014 es una obra que tenía que haber terminado en el año 2015 en diciembre de 2015 se inició la obra con un presupuesto de aproximadamente 850 mil euros pero caímos en desgracia durante el periodo del año 2015 y la empresa judicataria quebró y entró en un periodo concursal con lo cual tuvimos que iniciar un proceso de reajudicación de la obra hoy hemos culminado el proceso dando ya la autorización a la obra para que a la contratista a los nuevos contratistas para que la obra se termine y podamos poder tener un lugar de llegada y salida en la playa de Mogán decente y que lo que los visitantes y la población de Mogán se merece pedir disculpas por este año de retraso que el cabildo no ha tenido y más o menos la autoridad única del transporte ha tenido nada hemos sido víctimas como los ciudadanos de Mogán de esta situación pero desde que tomé posesión vine a Mogán me hice cargo de esta situación y hoy para mí es una satisfacción el poder tener esta obra encaminada y que la podamos ver el éxito antes de finales de diciembre absolutamente terminada y al uso terminada y al uso por lo tanto ese es el proceso ahora lo que hemos adjudicado es el final de obra que tiene aproximadamente un presupuesto de 162.000 euros con impuestos incluidos y ha sido adjudicada la empresa de Lumicam socián ellos tienen como meta y como dentro del contrato el finiquito en la entrega de la última justificación el 15 de diciembre por lo tanto entre el 15 y el 30 es la idea que tenemos de poner en uso esta estación esta estación es una estación que tiene 1500 metros cuadrados de los cuales tiene 7 andenes todos cubiertos más el vial pedatonal más el vial pedatonal que está cubierto tiene un edificio anexo donde tiene una sala de descanso para los conductores para los conductores perfectamente equivocados y también el sector de baños de servicios para normales y para APMR para personas con discapacidad también viene dotada de este tema más va a ir digamos recubierta de zonas verdes para que el asentamiento por lo tanto y queda pendiente un local también que se pondrá después se adjudicará un pequeño local comercial de uso también para la estación esa es la realidad tiene 7 andenes va a tener este tema y va a tener yo creo que va a darle una categoría al puerto Mogal la que ya hace un año debería haber tenido es un poco lo que se ve el adoquín el alumbrado la impermeabilización de las cubiertas de las marquesinas las cubiertas de los pilares eso es un poco lo que queda básicamente es el remate y la puesta en uso de las instalaciones y la legalización de todo el tema eléctrico nuestro compromiso nuestro compromiso es que la obra esté terminada en plazo y ya te digo hoy estamos firmando el acta de inicio y tenemos previsto mañana comenzar ¿cuántos obreros van a trabajar durante este tiempo? según los tajos a lo mejor habrán pues entre 6 para el tema de obra civil luego si se solapan trabajos con eléctricos para el tema eléctrico pueden venir 4 el tema de cubiertas podemos saber que a lo mejor depende del día puedes encontrarte 4 personas o 12 es un poco gracias por su parte Pino González manifestó su satisfacción porque después de 2 años se haya desbloqueado la obra hombre es una gran noticia un gran día para Playa de Mogán y para el municipio de Mogán porque después de 2 años por fin se ha desbloqueado la obra de la construcción de la parada de Playa de Mogán que lleva como decía valga la redundancia lleva 2 años parada desde el 2014 que fue cuando se inició por los problemas que tuvo el anterior adjudicatario y bueno pues el Cabildo en estos 2 años ha intentado desbloquear la situación y por fin hoy pues podemos dar respuesta no solo a un problema de transporte público para el municipio sino de imagen que tenemos ahora mismo turística en Playa de Mogán lamentablemente llevamos 2 años haciendo uso de esta parada en unas condiciones de verdad que dejan mucho que desear y lamentablemente pues hemos dado durante estos 2 años una mala imagen al turismo y también a los residentes de la zona son muchas las personas que llegan a Playa de Mogán en transporte público en transporte de global y tener que estar bajándote en tierra en malas condiciones y bueno y luego la imagen patética por lo tanto una muy buena noticia hoy para Playa de Mogán y para el municipio de Mogán porque por fin se pone en marcha esta nueva obra que antes de finales de año tiene prevista la finalización y poder dar un servicio de calidad de transporte público de calidad a residentes y a los visitantes efectivamente también va a resolver por otro lado uno de los grandes problemas que tenemos también en Playa de Mogán a nadie se le escapa a nadie se le esconde que uno de los grandes problemas que tenemos es la movilidad y los aparcamientos también lógicamente por lo tanto esto también va a dar respuesta a ese problema de movilidad volvemos a dar el dato de que diariamente en Playa de Mogán entran 10.000 vehículos diarios por lo tanto pues esto también va a resolver una parte de ese problema que tenemos el ayuntamiento de Mogán presenta a los centros educativos la programación de las concejalías de educación cultura deporte y servicios sociales los directores de los centros educativos situados en el municipio de Mogán han conocido las diferentes actividades y proyectos para la comunidad educativa propuestos por las concejalías de educación cultura deporte y servicios sociales del ayuntamiento de Mogán además de los directores de la mayoría de centros educativos del municipio a la reunión de coordinación también acudieron los técnicos de las diferentes concejalías el inspector de zona de educación del gobierno de Canarias Eugenio Galván la concejala de educación Pino González concejala de servicios sociales Tania Alonso y concejala de cultura Grimaneza Pérez el objetivo de esta reunión es presentar a los centros educativos todos los proyectos que se van a realizar desde todas las áreas del ayuntamiento de Mogán a los centros escolares del municipio indicaba la concejal de educación Pino González hemos mantenido una reunión de coordinación de trabajo entre no solo los directores y directoras de los centros del municipio también ha estado presente el inspector de la zona el inspector de educación y los técnicos de distintos departamentos además de los concejales de cultura de servicios sociales ha excusado ha excusado su presencia el concejal de deportes y ha estado yo también por el área de educación porque lo que hemos pretendido hoy es presentarles todos los proyectos que se van a realizar desde todas las áreas de este ayuntamiento de estas cuatro áreas a los centros escolares del municipio son una treintena de proyectos que hemos querido presentarles que lo que pretendemos desde el ayuntamiento de Mogán desde todas las concejalías implicadas es mejorar la educación integral de nuestro alumnado educación en valores cultura actividades deportivas desde todo este tipo de actividades para con un fin exclusivo específico que es el objetivo principal mejorar la educación integral del alumnado de Mogán pues lo han valorado la verdad es que de forma muy positiva desde luego somos conscientes y ya agradecíamos de antemano la colaboración y el esfuerzo que van a realizar para que todos los alumnos se vean beneficiados de estas actividades lo han valorado de forma muy positiva desde luego y porque entienden que efectivamente son todas actividades positivas para mejorar la educación de Mogán entre los proyectos de la concejalía de educación se plantearon repetir programas de otros años como técnicas y hábitos de estudio habilidades para la vida inteligencia emocional las charlas de hospitén y educar en familia asimismo se presentó el nuevo proyecto Mogán conviven positivo en el que se pretende trabajar habilidades sociales resolución de conflictos y la convivencia dentro y fuera del aula con alumnos de primero y segundo de la ESO la concejalía de servicios sociales presentó las iniciativas la más cara del amor prevención en violencia de género un concurso de cortos varias actividades con motivo del día de la infancia el pleno juvenil y talleres de relajación para las pruebas de acceso a la universidad dentro del programa cultura aula de la concejalía de cultura se incluyen 12 proyectos diversos para grupos desde infantil hasta bachillerato además talleres y actividades del proyecto también incluirán rutas por el patrimonio histórico y conciertos y teatros pedagógicos por su parte la concejalía de deportes informó sobre las nuevas actividades que se ofertan este año baloncesto 3x3 y bitley y la renovación de la actividad de rebumbio 3x3 el ayuntamiento de mogán reconoce el mérito deportivo de la regatista olímpica Tara Pacheco el ayuntamiento de mogán realizaba este jueves una distinción al mérito deportivo a la regatista olímpica Tara Pacheco la alcaldesa del municipio Onalia Bueno y el concejal de deporte Luis Becerra entregaron a la deportista una placa de honor y le mostraron su apoyo para facilitar el acceso de la deportista a su próxima meta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la regatista olímpica Tara Pacheco se suma a la larga lista de deportistas que ha recibido el nuevo grupo de gobierno en este último año y medio Tara se suma a la larga lista de deportistas que hemos recibido en este año y medio ya es conocido por toda su trayectoria deportiva durante este año que ha conseguido un palmarés bastante bueno si es cierto que los Juegos Olímpicos se le han presentado un poquito complicado pero queríamos saber de primera mano cuáles han sido sus dificultades y sobre todo conocer sus próximos objetivos como buena deportista y por su carácter personal lo luchadora que es ya poquito al finalizar este Juego de Río 2016 ya tiene sus objetivos bien claros vistas a Tokio 2020 y bueno queremos conocer de primera mano todas las necesidades que va a tener que afrontar o va a tener que necesitar en estos próximos años y nosotros pues ir de la mano en ese proyecto y intentar facilitarle toda esa trayectoria para que pueda hacer un buen papel en Tokio y ya tenemos pues a otra deportista que refuerza ese sentimiento ese pensamiento de que además también reunimos las condiciones perfectas para desarrollar deportes náuticos poniéndole ejemplo de que de algún modo es como si algún jugador de fútbol o un equipo de fútbol pudiese disponer de un campo que estuviese compuesto por césped artificial césped natural otro tipo de superficie en un rango de kilómetros muy corto puede tener presente diferentes condiciones de viento incluso del mar y eso pues facilita mucho los tipos de entrenamiento y las diferentes condiciones las que puedan prepararse sobre todo agradecer el recibimiento aquí en el ayuntamiento de Moven bueno los futuros proyectos ahora que se pueden que podamos hablar mi intención es volver aquí al municipio sobre todo entrenar desde la zona la parte de invierno de septiembre a diciembre y las posibilidades que tengo ahora de cara al nuevo proyecto de Tokio 2020 en dos clases tanto el NACRA como el 49 sí el objetivo es buscar una posible financiación sin ella va a ser muy complicado que siga navegando yo confío que esto pueda seguir adelante y podemos buscar la ayuda que se necesita para poder iniciar un proyecto olímpico de cara a los Juegos de Tokio mi intención es esa afincarme yo aquí en invierno y sobre todo traerme gente de fuera de los países del norte que estoy segura que estaré encantado de venir a este sitio y poder hacer entrenamientos tanto por la mañana como por la tarde que son las características que tiene este sitio Mogán tiene varios puertos y tanto en uno como en otro puedes tener las condiciones que tú quieras te desplazas nada 50 metros del puerto y ya puedes estar navegando que quieres más viento te desplazas un kilómetro más hacia la izquierda o a la derecha y tienes las condiciones que tú quieras para entrenar en ese momento yo llevo 10 años en Santander y las posibilidades que tienes aquí de hacer ese tipo de entrenamientos no las tienes ni en Santander ni en ningún otro sitio de España ni en Europa la posibilidad de tener tantas variables de condiciones y tipos de entrenamientos que puedes hacer tanto en el agua como físicos fuera o sea tanto rutas de bicicleta natación en el mar surf todas esas partes que implican también la preparación física de un regatista las puedes encontrar aquí la mayoría de los puertos en los que se hacen campeonatos o en la que yo solía entrenar en estos 10 últimos años tienes que estar pues mínimo una hora o 40 minutos para llegar hasta ese sitio y comenzar tu entrenamiento aquí sales del puerto y ya estás entrenando o sea eso no no se paga con dinero no no Gracias por ver el video.